No, buenas noches, primero el golpe lo recibimos nosotros En el caso mío yo que era de entrenador y era mi debut, el equipo personalmente creo yo que dio todo lo que tenía para el poco trabajo que teníamos La gente dio todo lo que tenía y estamos en un momento que a la primera de campo te castigan Me quedo feliz, por decirlo de alguna manera, con la intención de juego, con la intención de ir a presionar Era lo que teníamos para ofrecer en este poco tiempo, era lo que teníamos Como dijimos, intentamos hacer alguna pelota quieta, salió alguna Pero bueno, esto es para valientes, hay que seguir, hay que seguir trabajando, no hay que agachar la cabeza Nos golpearon los goles en los momentos que nos hicieron Tuvimos creo que en los primeros minutos, 20 o 25, tengo que mirarlo bien de nuevo Un par de ocasiones Que nos llevan a, bueno, a tener esa diferencia mínima Nos empatan en un momento que el partido estaba en una meseta y después Nos hacen el 2 a 1, yo creo que los goles nos golpearon bastante Nos golpearon Pero bueno, es lo que pasa en estas situaciones O te escondes o seguís para adelante Y en este caso tenemos que seguir para adelante Sabiendo que tenemos mucho para mejorar Sabiendo que intentamos por lo menos Después el fútbol es así, ganás, empatás, perdés, hoy no tocó perder Yo les miré la cara y para este primer partido creo que hicieron todo lo que tenían al alcance de ellos La herramienta les dimos alguna, no la suficiente, pero hicieron todo lo que estaba al alcance de ellos Después, no estoy yo para juzgar lo que ven ustedes o lo que ve la gente Pero yo me voy con la sensación que dimos lo que teníamos para dar para este partido Buenas noches, estamos en vivo para el Porto 890 Tengo dos consultas en breves, en una ¿Cómo se hace para seguir ahora vos? Obviamente como te digo que estás recién arrancando Pero me refiero a lo que tiene que ver con el campeonato Quedan 8 partidos todavía por delante Da la sensación de que el uruguayo se alejó definitivamente ¿Cómo hacés para justamente motivar a los jugadores para continuar enfocados en el tema? Y recién decías y repetiste más de una vez Nos golpearon los goles ¿Sentís que le falta reacción anímica del plantel ante la adversidad? No, a ver, ¿cómo se sigue? Se sigue entrenando esta semana a full y preparando el partido de Copa Uruguay Y después entrenando la semana a full y preparando el partido con River Y después entrenando la semana a full y preparando el partido con River Y después entrenando el partido con el clásico Tan simple como eso Lo tengo que mirar más fríamente el partido No quiero dar una opinión antes de mirarlo Porque con las pulsaciones altas es difícil ponerse a pensar O qué pasó, qué no pasó Pero como te digo Yo vi un equipo intenso, agresivo Creo que los primeros 25, 30 minutos Tuvimos alguna ocasión Sí, también por esa valentía de ir hacia adelante En algún momento quedamos medio desbalanceados Pero bueno, sabíamos que iba a pasar eso Y bueno, yo creo que hasta que pudimos intentamos ¿Cómo seguimos? Entrenando Entrenando hacia adelante Viendo o intentando buscar Qué estuvo bueno para fortalecer eso Cosas para corregir Hay muchas seguramente Pero como le decía acá a Gonzalo Yo creo que para este partido Dime lo que podíamos Lo que pasa es que Lo voy a mirar más fríamente Y no quiero decir algo que no sea cierto Mi sensación es que el resultado es un poco largo Para lo que fue el partido Pero bueno Viste cuando las cosas Cuando la piel viene complicada Llegan, te castigan Errors, te castigan Y bueno Es parte de esto muchachos Yo estoy convencido que Lo que tenían para dar los muchachos lo dieron Lo miraré más Más fríamente lo que fue el partido Y sacaré más conclusiones Pero bueno La única manera de mejorar es entrenar Y convencerlos que Más allá de que En la carta Estamos lejos de todo Pero Nosotros no podemos Escatimar en nada Ni en resultados Ni en condiciones Ni en nada Tenemos que ir para adelante Entrenar, mejorar Y bueno Y que venga lo que venga Quiero, buenas noches Estamos en vivo para el 970 Universal Te consulto Tomaste decisiones Importantes en la semana Sacar referentes Que venían siendo titulares Decisiones fuertes Dentro del plantel ¿Cómo repercutió En la interna La salida de ellos? Lo que pasa es que Ustedes 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 no están En el día a día No saben Qué puede pasar Qué no puede pasar Hay un tema Habían temas puntuales Temas puntuales Que son Polenta Por ejemplo Había jugado El partido anterior Con Con un problema Estomacal Por algo salió En el primer tiempo Por decir De lo que me está Afrontando Chilliotti Había jugado El partido anterior Tengo 3-9 4 Y alguno Tengo que dejar afuera No hay mucho misterio Con eso Fui claro Con ellos Tengo 30 28 Perdón 28 jugadores Tengo que elegir Problema No hubo Son decisiones Que tomo Porque Para este partido Tenía Un día De trabajo Y tenía Que decidir Pasó lo mismo Con Ginela Por ejemplo Por nombrarte a alguno Como un piel O sea Tengo Tengo que decidir Por algunos Tengo que decidir Por otros Y me va a pasar De acá al final Porque tenemos Una cantidad de jugadores Seguramente Ya con una semana De trabajo Voy a decidir En base a lo que veo En el trabajo Hoy decidí Más a lo que yo creía Que podía Que podían estar Al 100% Adentro de Un campo de juego Sea físicamente Sea por problemas Estomacales Sea por Por decisiones mías Y las tomo Las asumo Y acá no es Limpiar a nadie Al revés Yo asumí Sabiendo que eran 32 jugadores Que iba a tener Este problema Y soy clarito Lo que pasa es que En dos días O en un día De trabajo Vas más a la A lo que podés Percibir Pero no a lo que Realmente viste Ya en una semana De trabajo Podés hacer Una idea mayor Entonces No salió bien No salió bien Pero no es que No salió bien Porque tomé malas decisiones No salió bien Porque el equipo Perdió Y porque Los que jugaron Hicieron lo mejor posible Y no logramos Una victoria Después el que le toque Entrar en otro momento O el que le toque Volver al equipo Vuelve O sea Ya con unas semanas Más de trabajo Ya sabiendo Lo que Pretendo yo Y bueno Después Está la posibilidad De jugársela entre ellos Eso ver quién está mejor